Tiene tres golpes que le propinó con un martillo, se encuentra ahorita en un centro asistencial recibiendo la atención médica. Con un martillo se atacó este sujeto a su víctima para luego de herirla de forma artera proceder a robarle su motocicleta con tan mala suerte el agresor que la policía rondaba el lugar al momento de su fechoría. De inmediato los uniformados iniciaron la persecución. El pillo sorprendido en flagrancia cruzó el puente Ayondó y se internó en zona boscosa del vecino municipio de Antioquia hasta donde llegó la persecución policial. Un ciudadano informa oportunamente lo que había visto y de inmediato se alerta el cuadrante y en la redacción las unidades que se encuentran de apoyo en los diferentes sectores de Barranca Bermeja Acudimos hasta el sector de la entrada al Tigre y se logra en zona boscosa de esta persona se arrojó por un sector pantanoso y se logró la ubicación tanto del sujeto, de los elementos que le había hurtado al señor, sus pertenencias, el martillo y la recuperación de la motocicleta. Bueno nos sentimos como orgullosos y agradecidos por la actuación de la policía que fue al acto que capturaron a la persona y gracias a la comunidad que así debe ser cuando un robo o alguna cosa que la comunidad se dé cuenta y de una vez actúa llama a la policía y yo le agradezco mucho y la hija mía el cuñado todo a la policía que recuperaron la moto. Luis Manuel Toro Hernández, secretario del interior de Barranca Bermeja, una vez puesto a buen recaudo el forajido se refirió al hecho delictivo aquí narrado y a la actuación pronta y eficaz de la policía. Esto siempre le he pedido a la comunidad que tengan tranquilidad, que estamos trabajando, lo estamos en una forma articulada con nuestra policía y el resultado es este que ya estamos dando unas capturas importantes, siempre he manifestado mi confianza y mi respaldo irrestricto al coronel Sánchez, sé que está trabajando, sé que lo está haciendo también con la inteligencia y los resultados ya se están viendo. Un juez de la república le define a esta hora la situación jurídica al ladrón del martillo.